Para toda la raza del rancho Huitlán, compadre. Ahí está el saludazo. Y nos vamos con arriendo la mulita y el pasito perrón, compadre. Con todo gusto, con todo cariño para toda la gente bailadora. Pero mientras tanto, aquí para las niñas que nos pidieron este tema. Y también saludos por ahí para la gente de Ocotitlán, compadre. Con todo cariño, saludotes ahí a nuestros amigos de Ocotitlán. ¡Sí, señor! Para los amigos de Las Joyas, saludos, compadre. Por ahí para los amigos de Camarones y por ahí. Ahí dedicamos este. Y la petenera también, compadre. Ahorita nos vamos con un bloque de guapanguitos. Primero vamos a dedicar este tema que suena así, compadre. ¡Uriadguense por ustedes! Y eso es. El pasito perrón, compadre. Allá para los compas, la petenera, en un momentito, en un momentito. Con todo gusto, con todo cariño. Así que, vámonos al centro de la pista, mi gente bonita, complaciendo. Al ritmo del pasito perrón, dice, compadre. Y esto suena así, compadre. ¡Suéltame, amigo! ¡Vámonos! 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 Bien, chale, compadre. Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente brinca de mazo Se mueva muy rico con esta calza Tojamos el ritmo desde el corazón Desde el truco, desde el norte y de la comarca También del sur está ahí gente vital El balcón se me ve con mucha emoción Tocando este mismo pasito perro Vamos a bailar Algo que está perro Que toda la gente brinca de mazo Se mueva muy rico con esta calza Tojamos el ritmo desde el corazón Desde el truco, desde el norte y de la comarca También del sur está ahí gente vital El balcón se me ve con mucha emoción Tocando el ritmo desde el corazón Pasito perro, ron, ron Pasito ilusión, sol, sol 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 Pasito perro, ron, ron, ron Pasito perro, ron, ron Pasito perro, ron, ron Pasito perro, ron, ron Música Vamos a bailar Algo que es tan perro Que toda la gente briga de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Desde el centro del norte y de la comarca Tachante al sureste hay gente invitada El barco siempre ve con mucha emoción Tocamos el ritmo desde el corazón Música Vamos a bailar Algo que es tan perro Que toda la gente briga de emoción Se mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo desde el corazón Desde el centro del norte y de la comarca También del sureste hay gente invitada El barco siempre ve con mucha emoción Tocando este ritmo desde el corazón Pasito perro, ron, ron Pasito ilusión, sol, sol 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 Suspese perro, ron, ron, ron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!